buenas que tal aventureros como estáis vídeo más para el canal actualización notas parche día 14 de este mes 14 de abril vamos a comenzar con lo que ha venido primero ha venido capras no barcos feria no guardiana no actualización de del tema de profesiones de las imperiales críticos no han traído la maestría no me se llama no tampoco vale no me preguntéis que eso no venía nada ok vale bien problemas conocidos se han arreglado algún alguna de las cositas de los problemas conocidos siempre van actualizando lo que esto ya lo hemos visto muchas veces pam 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 y parece ser que han resuelto el tema de los oficiales que no podían renovar el contrato de los miembros pues ya pueden renovar a los miembros vale y el problema de los pagos de los bonos de gremio que se puede diferenciar por miembros sigue que todos los miembros reciben la misma cantidad vale también lo han arreglado lo demás que lo habíamos visto en un día en acto de ciudades diferentes vale han metido el festival de el festival de el y que vamos a voy a mirarlo con vosotros en la descripción del vídeo voy a meter el enlace de uno de los últimos vídeos de guti 89 el cual te pone paso a paso gráficamente este estos eventos en toda invitación mística de él y la cual han tenido en una de las últimas actualizaciones de pc y él hizo un vídeo así está pasito te va poniendo donde tienes que ir lo que tienes que hacer ahora vamos a ver pero como os digo en el enlace abajo voy a poner un enlace con el vídeo y ahí lo vais a poder mirar pasito a pasito aquí en bueno como pone en una serie de eventos de pequeñas misiones muy sencillas y sobre todo si si viese el vídeo la guía aquí en la playa aquí al oeste de orbia vale él y te invita a asistir a un festival especial del agua de la playa de termian desde globos de agua hasta pesca al festival se celebra casi todo lo que el agua tiene para ofrecer sabemos que el mundo de la que te ser es un mundo concurrido pero él espera que se tome un tiempo de su ajetreado día para relajarse junto a las aguas frías no sabes dónde ir pues me encuentra las flores de olbia aquí lo ponen y lo veis del oeste es lo suficientemente amable como para compartir instrucciones sobre cómo llegar allí aquí lo veis es muy sencillo aquí a la playita de aquí bien hasta el 29 de abril visitamos la playa obtendremos recompensas para ayudar a los lugareños varias misiones como digo ya veis recompensas diferentes con puntos de contribución vienen con juguitos de los de siempre uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez bueno también cron usura la misma es de lyon vale misiones muy sencillas que como os dijo en la descripción evento número 2 busco una manera de probar sus habilidades de precisión para impresionar a sus amigos debemos demostrar que eres el mejor el que eres el aventurero más afortunado de la playa aparecerá vale necesitarás vale disparale etcétera etcétera tienes que disparar aquí con unos cuantos porque dicen que recuerdo que vi el vídeo y que es bastante duro vale que te dan pétalos y las cromestones etcétera 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 vale perfecto el globo se ha picado tal 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 es hacer grupos y destruir vale rastros de heli místico en todo el mundo black desert están cayendo rastros de místico estos rastros se consideran increíblemente afortunados y pueden caer de monstruos peces incluso de la recolección recoge las huellas del evento de un festival incluso puedes convertirlas en una exclusiva fuente del elefante las recompensas ahí lo veis evento de huellas del festival y el efecto del artículo suerte salud y duración durante una horita para tener la fuente debes obtener una línea de búsqueda específica en la playa y una vez que esto se haya completado podrás intercambiar 50 vale la búsqueda de los eventos hay 4 o 4 o 7 eventos y podemos la fuente de elefante que son recompensas de experiencia de contribución perfecto solo se puede completar una vez por familia vale otra es otro evento todo relacionado todo en la zona todos a bordo del barco del amor quieres declarar tu bote y convertir en un lugar bastante agradable para completar las misiones de ania en la playa y después hotel las decoraciones perfecto otras dos que también te dan puntos de contribución contra dos misiones de evento que todos dan a los npcs vale luego evento de pesca de salmonete de perla el cual pues bueno pues pescaíto que se vende a quien le guste la pesca pues bueno pues está bien por 300.000 de plata ahí pescamos en él bueno ahí va a ser una locura ahora el tema de pescar o sea que bueno está bien una manera de ganar una platita y los que tengan ahí ganas de pescar pues ya veis aquí en la zona de belia encima es una zona que está bastante saturada de por sí y ya sobreexplotada pues aquí en belia aquí en heidel en la zona habitual de heidel vale en valencia ahí sí tengo yo en valencia valencia tengo al que pesque al que pesque ahí lo tengo en altinova aquí lo veis en la zona vale antes de entrar en la ciudad a la izquierda en grana vale en la parte de abajo donde la cascada perfecto en tuve en crune zona nueva y aquí en la playa de termia bueno yo tengo valencia en mi pescadito y pescador o sea que son las zonas en las habilitadas para que os caigan ese ítem de 300.000 monedas vale perfecto y los horarios ok ok yo recomiendo yo digo pulsáis abajo en el enlace y pasito a pasito os van a poner útil que os pone con todo poco poco con detalle a detalle todo el tema de estos eventos actualización de la tienda de perlas no hay nada por lealtades nada nuevo vale seguimos teniendo huecos de inventario para almacén para varias ciudades pero nada más vale voy directamente a bueno dos cosas notas del parche primero vale lo más interesante bueno más interesante ha añadido un bueno pues actuación de más capítulos de bartali vale nuevos capítulos de las opciones de registros de aventuras de igor barteli ya están disponibles complete las diversas tareas establecidas en el libro y desbloqueará varias ventajas para toda su familia incluyendo más 3 de ap peso extra más vida y más hecha un vistazo a los nuevos capítulos de las de nivel de las aventuras de bartali vale las guerras de conquista y las los no the war vale las guerras de nodo un montón de cambios para quien lo trabaje artículos nuevos y mejorados torres de asedio y mediales grandes muchísimas cambios vale artículos que se pueden fabricar que ya han cambiado muchísimo nuevos anexos ya veis que pone todo todo el tema próximos cambios de guerra de nodos estamos planeando reformar las guerras de las reglas de la guerra de conquista a tiempo para revitalizar las neda world desafortunadamente estamos relativamente temprano en las etapas de diseño de la revisión pero vamos van a las estructuras a nivel han formado las tier 1 tier 2 tier 3 un montón de cambios y que lo van a volver a que lo va a cambiar vale mientras tanto queremos sacudir la escena y presentar nuevos desafíos bueno está bien pero si arreglarán un poco el tema de los problemas de lag y todo eso que las cargas es cuando más se notan ya veis la gracia conquista todos los cambios del costo de las puestas de mando las torres los centros de observación los centros de todo todo toda la fábrica y depósitos de suministro un cambio importante en costo y demás y ya veis que también más fuertes estructuras de nivel 1 vale las puertas de vallas las torres de llamas la cuarta en general puesto de mando también el fuerte centro de recuperación también más fuerte las estructuras de nivel 1 33 66 y 100 más fuerte un montón de cambios en respecto a todos los ítems y todas las cositas vale bien y luego reestructuración también en los nodos vale nodos eliminados en balenos en serendia o en las tres zonas nodos eliminados aquí hay 67 nodos también hay otros 6 aquí y en calcio unos cuantos bastantes 3 3 6 3 9 11 vale también ajustes a nivel de ciertos nodos otra vez volvamos a reformar a través de los ajustes de nivel vale máximo participantes y hasta aquí el cambio importante en las guerras de nodos y en la conquista bastante bastante alguien lo trabaje bien el primer cambio de artículo que estamos haciendo es a los precios máximos de los anillos de ogro de grado pen y el anillo crece en guardian los anillos de europen se han incrementado un aproximadamente un 30 por ciento pues muy bien aumentan el precio pero no ajustan poder ganar dinero tema de los imperiales el tema de que seguimos a un tercio no no pasa nada pero aumentan el precio de los ping de los del ogro 30 por ciento y los los crecen un 20 por ciento recuerde que puede llevar tiempo a ajustar los precios de esos artículos no no puede llevar tiempo a ajustarlos pero ya de momento te meto 30 y luego 20 por ciento vale también estamos haciendo mejoras en morco de arban que no sé lo que es para que ya se desbloquee los artículos que almacena después de conectarse vale las macotas ahora podrán usar ahora usarán su habilidad tan pronto como puedan después de ser sacadas vale para hacer el bebé de enfriamiento inicial vale una vez que se ha completado la mascota podrá usar habilidad lo antes posible vale ajustes de monstruos los monstruos de la rejez de valencia con etiqueta violento tendrán un 30 por ciento más de vida vale también reduciremos el nivel de el nivel recomendado vale para las nada en nivel 1 muy bien bueno el tema de para felicitar la vida de los aventureros estamos haciendo cambios en misiones de sumargas mágicas ahora podrá completar estas misiones en media así como en calcio si no has completado ni en el si no has completado ni el proceso de hacer la misión intercambio mágico de sumargas 1 puedes completar la misión calor incontenible desde la misión principal de media eso permitirá que el espíritu negro te dé la misión limpiar la cueva que te permitirá recibir la misión intercambio mágico de sumargas 1 esto no le permitirá duplicar la cantidad de sumargas mágicas que pueda recibir una vez que se complete en el área no podrá completar completarla en la otra bien estamos haciendo cambios en algunos de los principales misiones secundarias del juego para ayudar a las a los nuevos jugadores a centrarse en las misiones principales si en cambios de requisitos para las misiones proporciona una barrera muy baja para entrar pero lo suficientemente lo suficiente como para que no producen los nuevos aventureros bien números de la misión antes quedaba una amistad y ahora daban 21 etcétera etcétera vale las misiones de ayuda a conectar las misiones principales lo que ya comentaron hace un día hace unos días semana pasada el tema de que antes de ir a misión 1 o 2 de valencia pues tienes que hacer la línea de misiones llegar al nivel 55 la línea de misiones de valencia vale perfecto perfecto esas misiones etcétera etcétera bien ya lo dijeron el otro día bien se soluciona un problema por el cual las misiones de camasilvia anteriores a la renovación a veces se mostraron la lista de misiones para jugadores que no habían progresado en las misiones principales de camasilvia vale el requisito de destino abandonado se ha reducido a una misión la búsqueda se completará una vez que regreses a cruza después de descubrir cruza jonas en las cuevas en la cueva de los duendes vale se soluciona un problema porque la entrada de conocimiento de filete de pescado humado tenía la cantidad incorrecta de mosquipiers requeridos vale me queda más tranquilo se solucionó un problema por el cual la ventana de recompensa de embarcar en una aventura se mostraba vacía en ciertas circunstancias y disminuyó normalmente el tiempo de regeneración de los cuarteles del castillo de crón que se requieren para la misión de los récord vale ajustes en clase todos los cambios de golpear con éxito a otro ventrero a caballo con aire de espíritu negro 10% 25 y 50 ahora los desmontará vale aquí lo veis en las habilidades y en este caso como es la lan de radicación corazones sangrentes flujo mando leer y luego sorcerer alguna cosita que la han ajustado vale cuando golpes tiene siete habilidades de despertar vale el musa un problema que se solucionó vale con relación a la precisión se omitía en la descripción de las siguientes habilidades vale y se le dio un efecto doble de añadido desarrollo queremos analizar primeras habilidades del musa tal 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 un pequeño ajuste vale la maegua ahora puedes combinar ciertas habilidades que maneja la ema las hay se tiene un problema por el cual efectividad no se mostraba y otro por el cual el espíritu negro mejoras no se aplicaba a los aliados vale está bueno el striker no disminuyó incluso tal combinaciones disminuyó la realización del movimiento golpear bueno que indio del striker también un ajustito los barcos que se destruyen ahora tendrán una entrada escrita en el diario ahora sólo puedes ingresar en el altar de esas y tienes hp o sea la vida completa perder vida mientras haces cola al altar hará que abandones la cola y es que el altar no lo uso pero bueno que vaya el altar se sortió un problema por el cual en ciertas circunstancias los artículos no se podrán colocar correctamente las mesas dentro de las residencias ahora parece ser que sí correcciones aplicadas a ayudas a mejorar las velocidades de fotogramas adquirir elementos conocimientos y habilidades vale si se redujo el número de puntos de amistad necesarios para comprar el equipo de burro que se vende en tienda de amigos de partos el guardia el guardián estable de que plan ahora necesitarás 50 de amistad en lugar de 500 para bueno quien quiera coger los el tema de la tienda del equipo del burrito pues perfecto y hasta aquí todo referente a la actualización notas eventos vale y por último para acabar nos notifican y creadores de contenido de black desert apóyanos y disfruta del espectáculo vale de consola vale nuevos partners que han entrado que van a meter contenido y son partners oficiales vale aquí lo tendréis a sufrir un tal stax en miser no me suena que sea hispano no me suena un tal es ni latión en tuis vale no me suena que sea hispano no me suena decir nosotros un tal jajal blog en tuis también muy bien, perfecto un tal Smomne vale, bueno pone el otro está traducido, me llamo Moisés, en Twitch también, y en Youtube un tal Sarumonina vale que no tiene pinta de que sea hispano, encontraste tu canal de favorito, apóyanos, no está Guti, no, no lo veo, ni estoy yo tampoco, no tiene pinta de que sean gente que meta contenido, que sean gente hispana no tiene pinta no tiene pinta, aunque bueno, estos dos últimos estos dos primeros no tienen pinta pero bueno, a lo mejor, como esto está traducido Mixer, tres en Twitch y uno en Youtube eh, creadores de contenido y partners nuevos de Black y Desert, aquí en abril de 2020 muy bien vale, que participan en el programa de socios creadores de contenido perfecto, pues nada es lo que hay, si lo queréis bien y si no, pues nada, no está Guti no, estoy yo por ahí, tampoco vale, perfecto hasta aquí el contenido bastante escaso y ni sin ningún golpe en la mesa de ningún tipo como puedo decir, nada de capras barcos feria maestría de manos no nada de la reforma del tema de la entrega de imperiales a un medio tampoco ni la reforma de cocina paquetes, no solo paquetes sino de la cocina con paquetes incluidos paquetes de crítico y nuevos nuevos paquetes y nuevas recetas que den que puedas hacer paquetes ¿no? estamos guardando muchos esos paquetes azules y otros platos que también vale nada referente a todo eso y seguramente se me olvide ah, las comidas de cron y bueno la guardiana no se ha comentado nada creo que será para bastante más adelante os mando un saludo aventureros os espero en el siguiente vídeo ahí tenéis creadores de contenido partner eh decirme échalos un vistazo a algunos que trabajen en esas plataformas échalos un vistazo y a ver si alguno es de contenido hispano de contenido en español que no tiene pinta pero a lo mejor me callo y a lo mejor digo ah, pues sí, mira este fulano es de tal ¿vale? os mando un abrazo suerte salud y os espero en el siguiente vídeo adiós, chao